Rodecense Mente y corazón El mundo se enciende en llamas Con tiendas entre todos se levanten armas Ojos que reflejan ira, reflejantes flamas Almas podridas que no guardan ya la calma Se devasta el tiempo, el tiempo se lo lleva el viento Presiento que este mal caerá, a todos nos golpeará Lo que siento no te mientes, esto es rudo y crudo Es rudo y crudo, la garganta se me hace nudo No dudo que esto empeora, inhumanidad destructora Que no entiende nada, demoníacas que no tienen la palabra retractora Mentes de mentes de rudeza retadora Se abrió la caja de Pandora, ya ni esperanza queda La cizaña entre el trigo se enreda No hay escape de esta realidad, la fantasía ha superado esta austeridad Vivimos bajo la austeridad Que me digan que sucede, que me digan que procede Que me susurren al oído, que lo bueno no se ha ido Y que me arrulle bajo las alas de su nido Me llaman loco, me llaman desquiciado Voces en la mente de todos nos han tentado Misteria colectiva, todos contra todos Mentes deprimidas, lágrimas entre sollozos muy furtivas Tengan cuidado, tengan vidas bendecidas Hagan lo bueno, no sean gentes destructivas Solo gocen lo que es real No tengan metas conflictivas No tengan metas conflictivas E sinful las que le pones Ya la cocina en trigo, la uncine Merodecens En el beat Me llame, en el mic Yao No, 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 no.